... Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Ya les presentamos los temas de hoy. Mario Mondino, delinta Santiago del Estero, se refiere al picudo del algodón. Miguel Ángel Ruso, de Masey Ferguson, destaca las virtudes en algunos equipos. Alberto Mayoraz, de Cabaña del Amparo, invita al remate del viernes 4 de agosto. César Sánchez, de Agronorte, comenta detalles de cosechadoras Yondir. Por último, dialogamos con José Luis Escarel y Mauricio Cuarín, de la Unión Agrícola de Avellaneda. Organizada por el Ministerio de la Producción de Santiago del Estero, se desarrolló en el vivero San Carlos una jornada sobre el cultivo de algodón. En esa oportunidad, el ingeniero Mario Mondino, delinta, presentó resultados exitosos sobre el control del picudo. Para nosotros es un cultivo muy importante que en los últimos años se ha venido manifestando, digamos, con un incremento, no solamente en los rendimientos logrados por hectáreas, sino también, últimamente, en los incrementos en la superficie de siembra. A tal punto de que, y ese incremento ha sido sostenido, digamos, en los últimos 10 años, a tal punto que en esta campaña hemos superado a todas las demás provincias, digamos, en superficie de siembra. Si bien la superficie total del país bajó, Santiago del Estero no bajó su superficie, se mantuvo en los niveles que venían en la última campaña, y por lo tanto pasamos a ser, no solamente los primeros en rendimiento a nivel país, en producción de algodón por provincia, sino también en cuanto a superficie sembrada y cosechada. Bueno, debemos recordar que Santiago del Estero tiene dos áreas productivas, un área de secano y un área de bajo riego. En el área de secano están las empresas altamente tecnificadas, digamos, que emplean prácticamente todos los ítems relativos a la producción o que impactan directamente en la producción, digamos, los aplican en el cultivo, tienen capital suficiente como para implementarlos, y por supuesto no debemos descontar de que también el ambiente y los suelos de la región lo están ayudando. En el caso del área de riego, la cuestión de producción es más diversificada, aquí ya tenemos productores minifundistas de hasta 10 hectáreas, pequeños, medianos, grandes, pero en líneas generales, digamos, de la conjunción de todas las instituciones que estamos trabajando, el gobierno de la provincia, el INTI, la facultad de agronomía, el INTA y las asociaciones de productores, digamos, poco a poco ha ido entrando en el pensamiento del productor la necesidad de que el cultivo de algodón o producir algodón es una actividad comercial, puede ser igual a cualquier otra explotación comercial, por lo tanto, si en otras explotaciones yo no vendo o no gano dinero, me fundo y cierro. En el caso del campo, digamos, en la producción de algodón, la cosa ha variado mucho, el productor ha entendido que tiene que introducir tecnología, que tiene que introducir asesoramiento profesional, fundamentalmente, y fundamentalmente en estos últimos años y medio, digamos, en la lucha contra el piquudo. Realmente aquí se entendió perfectamente qué es la lucha contra el piquudo. El piquudo prácticamente fue el que determinó si hubo ganancia o pérdida, ¿no? Correcto. Aquí primero entró muy tibiamente, hace dos campañas atrás, en la campaña 2014-2015, con algunos pocos ejemplares, muy tardío, allá por marzo-abril, con lo cual el productor, en la campaña pasada ya la cosa cambió, empezó a aparecer en gran número prácticamente en casi todos los campos, y en esta última campaña podemos decir que está prácticamente en todos los campos de algodón de la provincia de Santiago, tanto de Secano como de Riego. La diferencia está en que los productores han logrado asociarse, entre ellos, a través de la creación de los entes fitosanitarios, lo que ha permitido establecer, junto con los integrantes de la COPORSAVE, como te decía anteriormente, el gobierno de la provincia, el INTI, el INTA, la Facultad de Agronomía, etc., una estrategia de manejo del piquudo a un plan operativo de lucha contra el piquudo, y eso, evidentemente, mediante el cual una serie de 12 pasos, digamos, hay que ir cumpliendo determinadas pautas, digamos. Nombranos así brevemente cuáles son esos pasos. Y fundamentalmente, ahora estamos comenzando una nueva campaña, digamos, a fines de julio, principio de agosto, con los sistemas de alerta de piquudo, para conocer cómo va apareciendo el piquudo, dónde va apareciendo y en qué cantidad, que nos va a dar una idea, digamos, de qué cantidad está sobreviviendo el invierno, y por lo tanto nos está diciendo qué cantidad vamos a tener cuando sembremos en las cosas, lo cual nos va a permitir empezar con las pulverizaciones de borde a través del trampeo masivo. Después, en Santiago del Estero, en el área de riego, ha funcionado muy bien los tubos matapicudos, la colocación de tubos matapicudos antes de la siembra. El tema del cumplimiento de las fechas de siembra, bueno, están establecidas por el SENASA. Nosotros justamente le estamos pidiendo al SENASA un adelantamiento de la fecha de siembra, producto de que, fundamentalmente en el área de riego, producto del hecho de que aquí es necesario aumentar la cantidad de días de siembra por el tema del riego, digamos, que no se puede regar una tremenda cantidad de hectáreas en tan poco tiempo. Y, bueno, todo lo que es monitoreo de cultivo, bueno, en fin, una serie de medidas, la destrucción del rastrojo, las pulverizaciones de borde. A ver, para concluir, el piquudo hay que combatirlo cuando no hay algodón. Si yo me preocupo por combatirlo mucho al piquudo cuando no hay algodón, o sea, a partir de ahora hasta la próxima siembra, las posibilidades de obtener éxito son muy importantes. Y eso es lo que ha pasado en la campaña esta que ha terminado, digamos. Hemos logrado combatir con éxito el piquudo cuando en los meses previos, agosto, septiembre, octubre, digamos, antes de la siembra. Y después, durante el cultivo, prácticamente no hemos tenido daño ni presencia del piquudo, salvo en la última etapa de maduración, cuando la capacidad de hacer daño es bastante baja. Por lo tanto, eso nos va a permitir obtener los muy buenos rendimientos que estamos obteniendo. Hoy estamos en un promedio, tanto en secano como en riego, de arriba de los 3.200 kilos por hectárea, lo cual representa más de 1.000 kilos de fibra por hectárea, fenómeno que no se ha visto en los últimos años en Argentina, digamos. Entonces, eso nos llena de mucha satisfacción por el trabajo realizado. Vos también hablaste hoy de que hay muy buenas perspectivas para el cultivo de algodón. Sí, sí, fundamentalmente porque, a ver, uno hace suma y resta, digamos, ¿sí? Cuando yo sumo la cantidad producida y a eso lo comparo con las necesidades industriales o las necesidades de fibra que tiene la industria hilandera argentina, la cuenta no me da, o sea... Falta algodón. Me está faltando fibra de algodón para la helandería. Y la primera manifestación visible de ese hecho, digamos, tendría que ser balanceado o tendría que sobrar fibra, me la está dando el precio. El precio de la fibra está aumentando a un ritmo más importante a nivel local argentina que a nivel internacional. Cabaña El Amargo, 26 años, con Brafford. Martes 1 de agosto, en la Sociedad Rural de Quimilí, Santiago del Estero, remata Brafford de generaciones avanzadas, 80 toros y 80 vaquillonas. Cabaña invitada, La Dominga de Agrolepal, con 80 vaquillonas, flete gratis, plazo 120 días, subasta, Colombo y Magliano. CRONE, la línea más completa y tecnológica del mundo en conservación de forrajes, ahora en Argentina. Importador y distribuidor oficial, GAUS Maquinarias. Teléfono 0343-495-3035. Crespo, Entre Ríos. San Solar, empresa líder en energía solar y la fábrica de bombas Grunfos, División Agro, desarrollan sistemas de riego, movimiento de efluentes y trasvasamiento de cualquier líquido. Llámenos al 023-23-435-417 o visite nuestras páginas. El Amparo de Mayoraz, te invita el viernes 4 de agosto en San Cristóbal, a su remata de reproductores Brangus colorados y negros, con más de 100 años de adaptación a la zona y una estricta selección por fertilidad. Nos acompaña con Brafford, La Lucila, que comparte nuestra filosofía de trabajo. Remata, ganaderos de seres. Este segundo bloque lo iniciamos con una entrevista al ingeniero Miguel Ángel Rousseau de Masey Ferguson. Recordamos que uno de los concesionarios en bandera es frutero y asociado junto a Servimac. Hoy trajimos todo lo que es forrajera, tractores y cosechadoras. Hicimos la presentación de tres lanzamientos oficiales, del 7350, que es un tractor que ya la gente conoce en el mercado, pero era el mercado brasilero, era producción Brasil, y hoy, a partir de mayo, pasaron a ser producción nacional. Ya los motores están armados íntegramente acá, es un tractor con caja DIN-A6 y con un hidráulico de alto caudal de centro cerrado. También estamos presentando el 8700, que tenemos en dos versiones, 8732, 8737, tractores de 320 y 390 caballos de origen Francia, con una tecnología única en su caja de transmisión. Es una caja vario, en la cual el cliente no selecciona una marcha, sino le dice al tractor a qué velocidad quiere ir, y eso lo puede ser a distintos régimen de motor. Esto hace que el operador solamente seleccione la velocidad de trabajo y el tractor seleccione, depende de la potencia que está desarrollando, las vueltas del motor, para obtener un mayor rendimiento y un bajo consumo de combustible. Y lo que está atrás mío, el 6713. Ese es un tractor único a nivel mundial. Este tractor es un tractor brasilero, pero totalmente francés, ensamblado en Brasil. Es un tractor de media potencia, tenemos de 129 y 139 HP, con toda la tecnología. Caja DIN A4, sistema hidráulico de centro cerrado de 110 litros. En la caja DIN A4, la podemos hacer Power Shift las 4 marchas, o hacer Power Shift las 16 marchas, hacia adelante y hacia atrás. Tiene una función pedal de freno neutro, eso significa que yo vengo manejando el tractor, solamente con pisar el freno del tractor, la caja se pone neutro y va a ir a la velocidad mínima que yo establecí. O sea que si yo le digo al tractor, cada vez que freno, quiero que salga en una marcha determinada, no importa la marcha que venía. Cada vez que freno, el tractor se pone neutro y sale en la marcha que yo establecí. El próximo viernes 4 de agosto, en la rural de San Cristóbal, Cabañas El Amparo y La Lucila, realizan la subasta anual. El señor Alberto Mayoraz se refiere a los animales brangus que presentará El Amparo. Sí, ya estamos muy cerca de nuestro próximo remate anual, el sexto remate consecutivo de Cabañas El Amparo. Como siempre nos acompaña La Lucila, la familia alemán. En la Sociedad Rural de San Cristóbal, el 4 de agosto, el viernes 4 de agosto, y la firma consignataria que nos viene acompañando en los últimos remates es Ganaderos de Ceres. Alberto, justamente tenemos un cliente de La Cabaña. Contanos quién es y por qué está aquí. Mirá, yo siempre les comento que los toros nuestros tenemos la satisfacción de que van para todos los lugares del país. Algunos van para el sur. Este año tuvimos la satisfacción de hacer una importante venta de vaquillonas a La Rioja y uno de los principales clientes y amigos que tenemos es Raimundo Escobar, más conocido como Rai. Rai siempre nos compra toros desde los primeros remates, pero fundamentalmente ha sido un comprador de vientres, de vaquillonas y vacas preñadas. Lo invité a Rai hoy a conversar con ustedes porque una de las características que tiene nuestra hacienda es que tiene un tipo no demasiado acebusado en su conformación, en su biotipo. Nosotros tratamos de ofrecer un producto que tenga la misma rusticidad de un brango acebusado, pero que sea lo más restringido en la proporción de sangre de acebus posible. ¿Por qué? Porque nosotros vendemos de lo que nosotros usamos, digamos. Nosotros somos productores de novillos. Nosotros cuando vamos a vender el novillo no queremos que nos lo rechacen porque el novillo tiene mucha jiba o es patón o es nada. No, nuestros novillos los vendemos en los principales frigoríficos del país y siempre hacemos precio máximo y con el mejor rendimiento. Y si en algún momento nuestros clientes venden en la feria siempre los terneros nuestros de hijos de toros nuestros hacen los mejores precios tanto sean las ferias de San Cristóbal como en Ceres como donde toque comercializarlos. Bueno, Rai se llevó en su momento hace ya muchos años se llevó cinco toros nuestros y que eran realmente con una proporción de angus muy importante eran bastante británicos y bueno, la verdad que teníamos algún temor de cómo se iban a desempeñar los toros allá en Formosa y los fui a ver justamente el año pasado me invitó a la cabaña de él a verlos y los toros estaban espectaculares se lo habían aguantado y se lo han aguantado durante todos estos años de una manera espectacular así que bueno quería que él viniera y diera su comentario y también que presentara su cabaña. Nosotros estamos en Formosa Capital tenemos la suerte de tener el campo a 15 kilómetros de la ciudad y bueno, ahí nos estamos desarrollando y comenzando con la cabaña estamos trabajando con Brangos Negro y Colorado el principal factor que tenemos en contra es el calor el suelo es malo pero bueno logramos implantar pastura y con manejo lo vamos manejando y bueno, la verdad que estamos teniendo buenos resultados. Convengamos que primero que nada ustedes son productores y después son cabañeros o están armando una cabaña, ¿no? Exactamente estamos armando una cabaña y bueno el campo no es grande así que lo tratamos de tener poco pero lo mejor, digamos. La verdad que nosotros se logró implantar varias pasturas tenemos varios potreros entonces toda la recría lo vamos manejando con potreros lo vamos rotando y siempre suplementando porque la verdad que no tenemos una calidad de pasto como en otros lugares pero con suplementación llegamos bien, digamos. La cabaña se llama Santa Renata la inscribimos el año pasado ya tuvimos las inspecciones estuvimos todo bien y ya estamos trabajando con los primeros nacimientos inscriptos y bueno y acá estamos. Justamente hablamos un poquito sobre la hacienda que ustedes llevaron del amparo de Mayoraz hacia Formosa. Bueno nosotros comenzamos en el segundo remate que tuvo el amparo a Casa Cristóbal y comenzamos llevando unas vaquillonas de las cuales no fue muy bien tuvimos muchas crías muy buenas de las cuales fueron aceptadas ya inscriptas y bueno y desde hace desde el segundo remate hasta el año pasado venimos todos los años en busca de vaquillonas y también de toros. ¿Por qué eligen el amparo? Mira tuvimos muy buenos resultados hicimos una base digamos con el rodeo que fuimos comprando lo tenemos apartado allá y vemos que la producción es muy buena y bueno y seguimos ampliando con eso. frutero y asociado desde un comienzo al lado de Mase y Ferguson tractores cosechadoras forrajeras máquinas viales piensa en rojo piensa en frutero y asociado El amparo de mayoraz te invita el viernes 4 de agosto en San Cristóbal a su remata de reproductores brangus colorados y negros con más de 100 años de adaptación a la zona y una estricta selección por fertilidad nos acompaña con Brafford la lucila que comparte nuestra filosofía de trabajo remata ganaderos John Deere presenta machinefinder.com.ar un sitio web donde vas a poder consultar toda la maquinaria usada de todas las marcas disponible en su red de concesionarios Machine Finder todos los usados en una sola web Asesoramiento técnico permanente de especialistas capacitados distribución de insumos a campo la agroveterinaria de la Unión Agrícola de Avellaneda siempre junto al hombre de campo El técnico César Sánchez de la firma Agronorte destaca virtudes de cosechadora John Deere Bueno, yo represento a Agronorte SRL con casa central en San Justo yo estoy en la sucursal de Avellaneda en el norte de Santa Fe y bueno acompañando a mis compañeros de la sucursal de Ceres de Mortero y bueno también ya están trabajando con nosotros chicos de nuevos puntos de venta de Agronorte Convengamos que en el norte de la provincia de Santa Fe que es de tu incumbencia ¿qué equipos se venden allá? Exacto bueno mi zona es un poco vendemos un poco de todo es una zona ganadera es una zona donde se hace soja es una zona donde se hace un poco de algodón donde todavía existe un poco de caña es decir es una zona muchos dicen marginal nosotros estamos muy contentos de estar trabajando en esa zona así que vendemos un poco de todo vendemos grandes equipos vendemos equipos chicos tractores de la línea 5000 vendemos cosechadoras así que es una zona vendemos forraje hemos vendido sembradoras o sea vendemos la línea completa de Yondir o sea todas las soluciones que ofrece Yondir las hemos vendido y las hemos introducido en el mercado del norte de Santa Fe convengamos que aquí nos acompaña una cosechadora que sorprende por el tamaño ¿no? la verdad que sí es uno de los grandes lanzamientos y un producto esperado por varios de nuestros clientes que es el el draper de 45 pies que equipa en este caso a la cosechadora 690 que es una máquina clase 9 una máquina grande lo más grande que tiene Yondir y también equipa la cosechadora 680 que es una cosechadora clase 8 que de hecho sí la tenemos y tenemos vendidas en nuestra zona César esto necesita por supuesto atención permanente post venta ni hablar agronorte en todas sus sucursales y por supuesto en casa central cuenta con el servicio de repuestos y la atención del servicio mecánico para responder a toda esta variedad de productos que te mencionaba cosechadora forraje tractores de jardín o sea en nuestra sucursal de Avellaneda y en todas las sucursales de agronorte y por supuesto en casa central brindamos todo el apoyo y la entrega y el soporte que necesita y que nos exige por supuesto Yondiri que sobre todo nos exigen nuestros clientes César por otro lado con la correspondiente financiación ni hablar hay herramientas durante todo el año y oportunidades durante el año con excelentes tasas de financiación con bancos privados con tasas en pesos y en dólares muy bajas y con por supuesto el Banco Nación con tasas subsidiadas y tasas bonificadas en realidad no subsidiadas en pesos con plazos de 5 años en el caso de la financiera de Yondiri que es Yondiri Financial tenemos hasta 6 años de plazo para el caso de cosechadoras 6 años para el caso de tractores 5 años 4 años con diferentes tasas de interés que son muy convenientes y realmente hoy comprar una unidad nueva es muy muy accesible Las últimas entrevistas del programa son con José Luis Escarel y Mauricio Cuarín que pertenecen a la Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa Limitada La Unión Agrícola digamos tomó sus primeras raíces en el norte de Santa Fe después se fue expandiendo nosotros cuando la Unión Agrícola decidió su expansión somos la primer sucursal digamos fuera del Departamento General Obligado que estamos acá justamente en el Departamento del 9 de Julio en el distrito del Nochero nosotros tenemos un radio muy amplio en la zona tenemos Nochero Santa Margarita Gato Colorado Villa Minetti la zona de San Bernardo que por ahí compartimos con los chicos de Tostado que también tenemos digamos la planta de acopio pero generalmente estamos nosotros en vinculación con mucha gente de acá de la zona y hoy por eso estamos acá acompañando digamos a la muestra la zona por tradición digamos es muy algodonera por cuestiones digamos que todos sabemos lo que pasó con el algodón estos últimos años precisamente estos dos últimos años perdimos muchas hectáreas digamos de superficie por el tema del picudo pero este año otra vez nuevamente estamos en un año bueno podemos llamar así con buenos rindes sin tantas complicaciones con el tema del picudo así que está siendo un año positivo con lo que se sembró y lo importante digamos que el productor tiene muy buenas expectativas para el próximo año bueno un poco nosotros en representación del consejo estamos acá presentes porque esta exposición está dentro de una zona donde la unión agrícola tiene sucursal una sucursal que ya está de la década del 70 así que era la sucursal del nochero aquí en esta zona está de la década del 70 así que era un compromiso para nosotros apoyar todo este tipo de eventos este tipo de eventos que donde hay una parte de capacitación de promoción de producto así que bueno era un compromiso que teníamos con la gente con la organización así que por eso estamos con un stand y acompañando y apoyando este tipo de eventos llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!